¡Suscríbete al canal! Vale, gente. Dentro de poco, Pascal terminará el puente. Debemos trabajar al máximo para mejorar nuestras defensas y resistir el ataque. A vuestra disposición. Oído, cocina. ¡Listos, señor! Han sobrevivido casi todos. ¡Pongámonos en marcha! ¡Por colinas y valles! ¡Partimos al combate! ¡Vamos! ¿Qué os atribula? De acuerdo, piqueros, vamos allá. De acuerdo, piqueros, vamos allá. Somos la creme de la creme. ¡Sois mi señor! ¡Desplegando! Vamos a poner a esta gente aquí para que den un poco de apoyo. ¡La historia nos espera! ¡Por aquí! ¡Marchamos! ¡Información! ¡Piqueros, adelante! ¡Mi noble señor! ¡Que os inquieta, mi señor! ¡De nuevo marchamos! Más para abajo. Vamos a rodear porque estos cabrones lo hacen muy bien. Vamos a guardar. No me esperaba que después de destruir sus murallas salieran corriendo, los cabrones, a atacarme. Se necesitan armas, señor. Se necesitan armas, señor. ¡No te preocupes, señor! ¡No te preocupes, señor! ¡Vale, eso está bien! ¡Eso está mal! Se necesitan reclutas, señor. ¡Avanzad! ¡Arqueros, tensad las cuerdas! ¡Moveos en línea! ¡Arqueros, en camino! ¡Los hombres están contentos! ¡Puente termina ahí, aquí! ¡Arqueros, avanzad! ¡Daos prisa, muchachos! ¡Salimos! ¡Asignadnos una tarea! ¿Su eminencia? Soy todo aquello que puedo ser. Somos lo que necesitáis. Sus leales arqueros. Vale, hay trampas. ¡Joder! ¡Han dado toda la puta vuelta! ¡Para el cine también! Nuestros arcos silbarán. Bien, nuestros arcos impacientan. Un campesino se ha malogrado, señor. ¡En marcha! Estamos confusos. Estamos confusos. Lanzas al frente. ¡Mantengan filas! Estoy confuso. Estoy confundido. En línea, compañeros. Estoy muy confuso. En línea, compañeros. ¡Por nuestro señor! ¡Desplazándonos! ¡Estoy confundido! ¡Está bien, compañeros! Joder, sacrifica un montón de soldados, tío. ¿Qué está pasando? Recordad el entrenamiento. ¡Permaneced juntos! ¡Soldados! ¡Avanzad! ¿Qué está ocurriendo? ¡Somos la creme de la creme! ¡Lanzas al frente! ¡Mantengan filas! ¡Míralo! ¡Por nuestro señor! ¡Desplazándonos! ¡Está bien, compañeros! ¡Recordad el entrenamiento! Sacrifica un par de lanzadas. ¡Fermaneced juntos! ¡Que van a morir rápido! ¡Soldados! ¡Avanzad! ¡Somos la creme de la creme! ¡Lanzas al frente! Vale. Nuestros destinos están unidos. ¿Cómo decís, mi señor? Mi espada es vuestra. ¡Sigo vuestro estandarte! ¡En marcha! ¡Adelante! ¡Decidnos qué queréis que hagamos! ¿Partimos al combate? ¡Por su señoría! Ahí viene el reto. ¡Sois mi señor! ¡El puente se ha terminado de construir! ¡El halcón se acerca! Muy bien. ¡Estamos preparados! ¡Trepad hasta esas murallas! ¡Ansioso por trabajar! ¡Sí, señor! ¡Eso es imposible! ¡Arqueros! ¡Preparados! ¡Todo va según el plan! ¡Mi señor! ¡Están atacando a nuestras tropas! ¡A vuestros puestos! ¡Adelante! ¡Joder, coño! ¡Con el puto juego mío propio! ¡Me he agribillado! ¡Formación de combate! ¡Posición de combate, muchachos! ¡El camino está bloqueado! ¡Bloqueado! ¡La historia nos espera! ¡Marchamos! ¡Marchamos! ¡Mi señor! ¡Picaros! ¡Avanzad! ¡Mi noble señor! ¡Qué os inquieta, mi señor! ¡Nuestros destinos están unidos! ¡Avanzamos! ¡Mi espada es vuestra! ¡Atención! ¡Estamos de camino! ¡No puedo llegar allí, señor! ¡Desplegando! ¡Sí, mi señor! ¡Picaros! ¡Joder, tío! ¡Pare más trapos todavía, coño! ¡Señor, avanzad! ¡Nos necesitáis! ¡Por el honor! ¡Por la gloria! ¿Qué haces esta mierda aquí en mi, tío? Al final ni atacas de León, ni nada. ¡Sigo vuestro estandarte! ¡No podemos, señor! ¿Cómo que no podés, tío? ¿No podés pasar cuenta de atacar? ¡Joder! ¡Adelante! ¡Avanzamos! Perdido en cuanto a Arqueros. Se necesitan armas, señor. ¡Arqueros en camino! Ya se quedó un poco. ¡Abandonando servicio activo! ¡Decidnos! ¿Qué queréis que hagamos? ¡Seguid avanzando! ¡Partimos al combate! ¡En marcha! ¡Sois mi señor! ¡Los hombres están contentos! ¡Parece que está resistiendo, mi señor! ¡Tal vez quedan más tropas por venir! ¡Moveos perros! ¡Resistiendo no está mucho, güey! ¡Hombres! ¡A las armas! ¡Sí, señor! ¡Arqueros! ¡Avanzad! ¡Para adelante, muchachos! A ver, tenía un par de mazeros por aquí, ¿no? ¡La historia nos espera! ¡Marchamos! ¿Ves? Yo estoy en pleno de esto y construyendo los cabrones, tío. ¿Están atacando a nuestras tropas? ¿Dónde? Hay un par de aquí o algo que queda ahí, ¿no? ¡Preparados! ¡Daos prisa, muchachos! ¡Los maceros somos los mejores! ¡Nuestra espada os pertenece! ¡Señor! ¡Fordadnos! ¡Vamos a darle a tu una cuenta ahí para que no salga! ¡Mi noble señor! ¡Sigamos avanzando! ¡Continuad hacia adelante! ¿Qué os inquieta, mi señor? ¡Espadachines! ¡Adelante! ¡Proseguid! Estás muerto, tío, ya. ¡Comprobad esas armas! ¿Necesitáis aplastar cabezas? ¿Dónde es la pelea? Nuestros destinos están unidos. Mi espada es vuestra. Y siguen construyendo, tío. Yo lo destruyo y siguen construyendo. ¡Estamos listos! ¡Sigo vuestro estandarte! ¡Con entusiasmo, piquero! ¡Decidnos qué queréis que hagamos! ¡Señor! ¡Levantad esas ballestas, perros! ¡Salimos, capitán! ¡Manos a la obra! ¿Vuestra orden? ¡Partimos al combate! ¡Marchando, compañeros! ¿Qué os atribuena? ¿Mi señor? ¿Sí, mi señor? Bien. ¿Tu señoría? ¿Señor? ¡No podemos, señor! ¡No habréis empezado sin mí, ¿verdad? ¡Poned vuestras tropas en posición matrón! ¡Ya he esperado demasiado! ¡Hijo de puta! ¡Jamás he visto un ejército como este! ¡Nos enfrentamos a la batalla más dura de nuestras vidas! Se necesitan reclutas, señor. ¡Bien! ¡Nuestros arcos impacientan! ¡Armas al hombro! ¡Más rápido! ¡Posición de combate, muchachos! ¡Están atacando a nuestras tropas! ¡Nuevas órdenes, señor! ¡Distráidlo, mujer! ¡El enemigo está destruyendo nuestros edificios! ¡Ballestas, avanzad! Ahora lo pueden pasar por allí, tío. ¡A vuestras órdenes! ¡Esperando órdenes! ¡Oh, menos más! ¡Gracias, Steel! ¡Acabáis de eliminar otro obstáculo en mi camino! ¡Dismino hacia el trono! ¡Ha sido todo un espectáculo! ¡Es una pena que no aceptéis mi oferta! ¡Me voy a divertir mucho! ¡Han diezmado nuestro ejército! ¡Estamos a merced de los caballeros de Barclay! ¡Esperad! ¡Mirad hacia el norte! ¡El rey! ¡Ah, no! ¡El rey pensó que no os vendría mal un poco de ayuda! ¡Viejo loco entrometido! ¡Apartaos! ¡Venga ya! ¡Por Dios! ¡Un capítulo menos! ¡Gente!